No puedo escuchar a mi ingenio Nena, es tu amor un infierno Desde Holanda vino el bohemio Y se cruzó el santo y hermoso allá Oh, cuántas veces arranqué por tu amor Oh, cuántas veces arranqué por tu amor No sé cómo zapa ese lazo Oh, si hay que cortarse en pedazos Puse el caer, compro tu vida Y la de Dios nos va rindando Oh, cuántas veces arranqué por tu amor Oh, cuántas veces arranqué por tu amor Oh, cuántas veces arranqué por tu amor Tengo todo un poco en toda la vida Tengo un arte oro de la vieja humanidad No sé cómo se hace falta, que dame de mí No sé cómo se hace falta, dejo que de ti No puedo escuchar a mi ingenio Me encanta por un infierno Pero yo te digo, me conocí Un mundo sin vueltas se abrió para mí Oh, cuántas veces arranqué por tu amor 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 Voy, voy, como el mendigo de lo que voy 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 Voy, arranque por favor Voy, Arm rewind Voy, como el mendigo de lo que voy Voy, arm�o y salvo